Como nos lo venían anunciando hace varias semanas, ya llegó el Tino y el pibe, hoy llegan al desafío. Y eso sí, con una propuesta para los participantes. En redes sociales los comentarios no paran, en especial hacia el Tino Asprilla, ya que saben que es una persona muy alegre, muy jocosa, el pibe también. Pero están hablando en especial del Tino y de Kevin, señores. ¿Por qué? Supuestamente porque tienen cositas similares. Y que supuestamente el Tino de pronto llegaría a echarle ojo a Natalia, ya que es la más linda, la más hermosa del desafío. Y que Kevin sentirá muchos celos. Pero obviamente Kevin después de lo que salió a hacer afuera de la casa del desafío, que fue terminar su relación, que es lo que todos creemos, todos creemos eso, ojalá. Para que no tenga a nadie sufriendo, pues obviamente va a darla toda por Natalia y Natalia no lo va a cambiar así por así. ¿Qué opinan? ¿Será que Kevin se sentirá un poco presionado, un poco desplazado por la alegría del Tino? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.